Hoy nos sumergiremos en un tema crucial para nuestro futuro. Cómo la ciencia y la tecnología pueden ayudarnos a resolver uno de los problemas más urgentes de la humanidad, la basura. Actualmente los residuos representan una de las mayores amenazas medioambientales, afectando la salud humana, la biodiversidad y el cambio climático. Sin embargo, la ciencia está avanzando para transformar este desafío en una oportunidad. Hoy exploraremos cómo los científicos, a través de tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial, redes neuronales, la robótica y otras, están revolucionando la manera en cómo clasificamos, gestionamos y reciclamos los residuos. Estas tecnologías no solo están acelerando los procesos y aumentando su eficiencia, sino que también están optimizando el uso de los recursos de manera más sostenible, contribuyendo a un futuro más limpio y respetuoso con el medioambiente. Acompáñenos en este fascinante viaje para explorar cómo los avances científicos están transformando nuestra percepción de los residuos y cómo la ciencia está allanando el camino hacia un futuro más limpio y sostenible. Bienvenidos a World Cup Science. Hoy nos sumergiremos en el emocionante mundo de las tecnologías para los residuos. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de World Cup Science. Como siempre, la intro nos brinda el contexto perfecto para el programa de hoy. Hoy exploraremos cómo la ciencia y la tecnología están ayudando a mejorar la gestión de los residuos para hacer los procesos más simples, sencillos, eficientes y fundamentalmente sostenibles. Como siempre, en este programa presentaremos 5 trabajos científicos en donde evidenciaremos cómo está evolucionando este tema, siempre desde una mirada científica. Esperamos que este programa les guste y empecemos. Con respecto a la primera investigación, les comento que esta fue liderada por el Dr. Arzo Bukicevic y equipo de la Universidad de Kragujevac en Serbia. En este estudio vamos a presentar una solución de inteligencia artificial que ayuda a mejorar la clasificación de residuos en entornos industriales de fabricación flexible. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, utilizan robots, visión por computadora y redes neuronales. Vamos a verlo. En la fabricación, la gestión de residuos es un desafío, especialmente en entornos de producción flexible. Con la expansión de los procesos LEAN que buscan mejorar la eficiencia mejorando desperdicios, las fábricas necesitan estaciones de trabajo automatizadas que se adapten rápidamente a la clasificación de diferentes tipos de residuos. En este contexto, los robots son importantes específicamente en la automatización de la clasificación de residuos. Funcionan como sistemas pick and place sobre una cinta transportadora guiados por un sistema de computer vision que combina cámaras e inteligencia artificial. Los robots identifican la ubicación de los objetos en la cinta, utilizando algoritmos de visión por computadoras basados en el modelo Segment Anything o SAM, que segmenta los objetos de residuos en las imágenes. SAM es un modelo de segmentación sin supervisión, entrenado con un conjunto de 11 millones de imágenes. Una vez segmentados los objetos, el robot los recoge y los clasifica, utilizando un modelo como MobileNet V2, una red neuronal eficiente que optimiza velocidad y precisión. Los resultados de las pruebas realizadas en cuatro casos de uso son impresionantes, con una precisión que oscila entre el 86 y el 97% dependiendo del tipo de residuo. Este enfoque no solo mejora la precisión y reduce costes, sino que también promueve la sostenibilidad al optimizar la clasificación y el reciclaje de residuos, reduciendo desechos en vertederos y favoreciendo las economías circulares. En conclusión, la clasificación de residuos mediante robótica e inteligencia artificial no solo optimiza el proceso en fábricas, sino que también impulsa la eficiencia, sostenibilidad y productividad, al mismo tiempo que minimiza los riesgos laborales a través de la automatización, marcando el camino hacia un futuro más inteligente y seguro. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la segunda, les comento que fue liderada por el Dr. Takuo Omura y equipo de la Universidad de Tokio, en Japón. Se estima que anualmente se fabrican más de 400 millones de toneladas de plásticos y solo una pequeña fracción de eso se recicla. Además, más de 8 millones de toneladas terminan en los océanos. Aunque los plásticos biodegradables se descomponen más rápido que los convencionales, su comportamiento en el fondo marino aún sigue siendo incierto. La pregunta aquí es si los microorganismos marinos pueden ayudar a descomponer estos plásticos, pero no les voy a contar más. Lo vamos a ver a continuación. Este estudio se centra en la descomposición microbiana de plásticos biodegradables a profundidades que van desde los 750 hasta los 5500 metros bajo el nivel del mar. En estas profundidades, los microorganismos interactúan con los plásticos de manera diferente a como lo hacen en las costas o en los ríos. La pregunta clave aquí es, ¿serán capaces estos microorganismos de descomponer estos plásticos en un entorno tan extremo? Los resultados fueron sorprendentes. En general, los plásticos biodegradables como el PHA y los poliésteres biodegradables se degradaron, pero a un ritmo mucho más lento que en la costa. Específicamente, el material más eficiente en su descomposición fue el PHDH, un plástico biodegradable que mostró una reducción en su peso y grosor. Sin embargo, plásticos como el ácido poliláctico no se descompusieron ni en la costa ni en el fondo marino, lo que resulta la importancia de elegir materiales biodegradables más adecuados para estos entornos extremos. Lo que realmente destaca en este estudio es el papel de los microorganismos en el proceso de biodegradación. Usando secuenciación genética, los investigadores identificaron comunidades microbianas en el fondo marino con genes capaces de descomponer estos plásticos. Bacterias como colgüella y agalirítica poseen enzimas especializadas en esta degradación y su distribución global sugiere que este proceso podría ocurrir en diferentes partes del océano. En conclusión, el estudio muestra que algunos plásticos biodegradables se descomponen lentamente en el fondo marino, destacando la necesidad de desarrollar plásticos que se degradan rápidamente al contacto con el agua marina para evitar su acumulación. Aunque los microorganismos marinos tienen potencial para descomponerlos, se necesita más investigación para crear materiales más eficientes y sostenibles. Con respecto a la tercera investigación, les comento que fue liderada por el investigador Siam Sung y equipo del Instituto de Investigación de Información Aeroespacial Academia China de Ciencias en China. Este estudio de investigación basado en inteligencia artificial permite gestionar e identificar vertederos de basura, tanto legales como ilegales, a través de imágenes satelitales. Vamos a ver de qué se trata. En las últimas décadas, el aumento de residuos ha generado preocupaciones por el manejo de vertederos, especialmente los ilegales, que representan un riesgo para el medio ambiente y la salud pública. Este equipo de investigadores utilizó un tipo avanzado de red neuronal llamada BCANET, que está especialmente diseñada para detectar los vertederos a partir de imágenes satelitales. Esta red no solo es rápida, sino que también puede identificar hasta un 98% de los vertederos, algo que sería casi imposible de hacer de manera manual. Con este enfoque, el equipo recolectó datos de más de 28 ciudades de todo el mundo y clasificaron los vertederos en diferentes tipos. Una de las fortalezas del estudio es su capacidad para analizar la relación entre la distribución de vertederos y factores sociales, como el desarrollo, la urbanización y el saneamiento. Los investigadores encontraron que las áreas más urbanizadas y con mejores políticas de gestión de residuos tienen menos vertederos ilegales, mientras que las regiones con menos recursos o políticas más débiles presentan una mayor concentración de estos. Este avance permite a los gobiernos localizar los vertederos de forma más rápida y económica, reduciendo más del 96% del tiempo en comparación a los métodos tradicionales. El sistema propuesto puede identificar vertederos en un área de 5.000 kilómetros cuadrados en tan solo 6 días. En conclusión, este estudio es un ejemplo claro de cómo la inteligencia artificial puede ser aplicada para resolver problemas complejos como el de los vertederos. En este trabajo se demuestra cómo el análisis de grandes cantidades de datos pueden ayudarnos a tomar decisiones más informadas sobre la gestión de los residuos, un desafío que afecta a todos los rincones del planeta. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, esta fue liderada por el Dr. Iman al-Harvi y equipo de la Universidad Ray Abdulaziz en Arabia Saudita. En este estudio se toca un tema muy importante que tiene que ver con el futuro de nuestras ciudades y fundamentalmente con el medio ambiente. A pesar de los esfuerzos para reducir la contaminación, el acto de arrojar basura en la calle sigue siendo un desafío complejo. Este equipo de investigadores propone una solución basada en inteligencia artificial para monitorizar y reducir este problema. Vamos a ver de qué se trata. Con la población mundial superando los 8.000 millones de personas, la producción de residuos ha aumentado a niveles alarmantes. Para enfrentar este problema, los científicos han desarrollado un sistema llamado Sound, que usa cámaras de vigilancia y visión por computadora para detectar y reducir el desperdicio público en tiempo real. El sistema propuesto emplea dos métodos avanzados, Movinet y Yolo V8. Movinet es un modelo de clasificación de video optimizado para detectar comportamientos de desperdicio de basura, tanto de peatones como de vehículos, analizando secuencias de video con alta eficiencia. Esto lo convierte en una solución ideal para aplicaciones de monitoreo en tiempo real, permitiendo identificar y clasificar las acciones de desperdicio de forma efectiva. Por su parte, Yolo V8 es un modelo de detección de objetos utilizado para detectar a los responsables del desperdicio, reconociendo matrículas de vehículos y rostros de personas. Gracias a la integración del algoritmo Hard Cascade para el reconocimiento facial, también se logran identificar a los infractores. El sistema alcanzó una precisión del 99.5% en la detección de desperdicio y reconocimiento de matrículas y rostros, demostrando la efectividad de Movinet y Yolo V8 para el monitoreo en tiempo real. Su enfoque mejora la eficiencia y permite adaptarse a diferentes entornos urbanos, haciéndolo escalable. A medida que las ciudades se convierten en inteligentes, tecnologías como Sound serán claves para mantener un entorno limpio y seguro, promoviendo la responsabilidad social. En conclusión, Sound es una solución tecnológica innovadora que utiliza inteligencia artificial para mejorar el problema del desperdicio público, mejorando así la calidad de vida urbana y contribuyendo a la protección del medio ambiente. Con respecto a la quinta investigación de hoy, les comento que fue liderada por Hugh Seng y equipo de la Universidad del Norte de Recursos Hídricos y Energía Eléctrica de China. Este estudio de investigación explora el tema de la detección de basura submarina en los océanos. ¿Sabías que la basura está poniendo en riesgo la biodiversidad en los mares? Este equipo de investigadores desarrolló una solución basada en inteligencia artificial que está intentando cambiar esta problemática. Vamos a verla. La basura submarina es un grave problema para los ecosistemas marinos. Los plásticos, redes de pesca y otros desechos están contaminando nuestras aguas, afectando el equilibrio ecológico. Por eso, contar con tecnologías de detección eficientes es vital para combatir este problema. Pero, ¿cómo podemos encontrar estos objetos bajo el agua donde la visibilidad es mínima y las condiciones son complejas? Estos investigadores han desarrollado una red llamada FSA que se basa en el modelo YOLO para detectar basura submarina en entornos complejos. Este modelo utiliza dos herramientas claves para mejorar su rendimiento. La primera es el módulo de atención llamado Criss Cross que está diseñado para detectar objetos pequeños y densos bajo el agua incluso cuando estos están parcialmente ocultos o distorsionados debido a los factores de luz o movimientos de agua. Este módulo ajusta la red para enfocarse en las características más relevantes de los objetos en primer plano, mientras reduce el ruido de fondo, mejorando la visibilidad de los objetos importantes. La segunda herramienta es la pérdida focal auxiliar, que es esencial cuando el número de objetos negativos, como el fondo, es mucho mayor que los objetos positivos, la basura. Esta función permite que la red se concentre en los objetos difíciles de detectar, lo que mejora la precisión general del modelo al reducir los errores en la detección. Este avance es fundamental para la limpieza del océano y la identificación de basura submarina, mejorando la eficiencia en tiempo real para tareas de monitoreo y reciclaje. En conclusión, como lo hemos visto, la tecnología no solo resuelve problemas cotidianos, sino que también puede ser un aliado clave para salvar nuestros océanos. La detección de basura submarina mediante redes FSA es un gran paso para la preservación de nuestros océanos. Bueno, hemos llegado al final. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado y si fue así, les pedimos por favor su like, así como también que se suscriban, que se sumen al canal de WhatsApp en donde estamos todos y están las últimas novedades del canal. Con respecto al próximo programa, nos adentraremos en el fascinante mundo del Internet of Animals o Internet de los animales en español. Como siempre, en este programa presentaremos 5 trabajos científicos en donde evidenciaremos cómo los sensores, la inteligencia artificial y las redes globales están ayudando a comprender, proteger y coexistir con la vida animal. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.